Nos dicen que por qué no nos dedicamos a otra cosa, que nos vamos a morir de hambre, que por qué mejor no estudiamos algo más, primero algo que nos deje dinero y ya una vez graduado seguir con nuestro hobby, nuestro pasatiempo. En realidad creen que preferimos estar encerrados en una oficina o detrás de un mostrador, es fácil decirlo porque ellos no saben, ellos no saben lo que es estar en un escenario, la sensación que recorre nuestro cuerpo justo antes de que empiece la presentación, solo nosotros lo sabemos, sabemos lo que es perderse entre los movimientos, dejar que el cuerpo se mueva por sí solo, bailar junto a una o decenas de personas y convertirse en uno con ellas, podemos flotar, desaparecer, cerrar los ojos y perder la noción del tiempo, sentirte ligero o sentir dolor. Ellos tampoco saben el dolor que hemos soportado para llegar hasta este punto, el sacrificio, ensayar durante horas, días, aun ni cuando nos sentimos cansados o incluso estamos enfermos seguimos adelante, no cambiaríamos ni un minuto de ensayo por dinero. ¿Creen que si solo fuera un pasatiempo y de lo que habíamos tanto tiempo? Hacemos esto porque lo amamos, porque vivimos para esto y tal vez hasta moriríamos por esto. Nos piden que nos dediquemos a otra cosa, pero la verdad es que para nosotros no hay nada más. Al bailar no hay un punto ni lugar más feliz, porque esas horas de ensayo son recompensadas totalmente cuando la música termina y empiezan los aplausos. Primer informativo digital de la provincia.